Las Comisiones Unidas de Gobernación, Desarrollo Territorial y Puntos Constitucionales aprobaron por unanimidad el dictamen que se presentará al Pleno, con la intención de crear el nuevo municipio de Villa de Pozo, San Luis Potosí. Esto una vez que se cumplieron todos los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Municipio Libre. El diputado presidente de la Comisión de Gobernación, José Luis Fernández Martínez, informó que se han cubierto de manera satisfactoria los requisitos. Por ello, se puso a discusión el proyecto de decreto en el que se incluyen 20 artículos transitorios, con la intención de generar el proceso de transición entre el municipio de Villa de Pozo y la hoy delegación de la capital. El dictamen fue votado por unanimidad en las tres comisiones. Estoy agradecido con los compañeros integrantes de las comisiones por el trabajo que se realizó para poder llegar a esta decisión y en espera de que venga claridad jurídica para poder encontrar el momento preciso y poderlo llevar al Pleno para su aprobación, señaló el legislador. En la reunión de trabajo se detalló cada uno de los requisitos que exige la ley para crear un municipio. La sesión se desarrolló dentro del marco legal y la aprobación del dictamen no contraviene la suspensión provisional que otorgó un juez, ya que permite seguir el proceso legislativo más no emitir una declaratoria de creación del municipio, facultad que tiene el Pleno.